a Joana por acá por el Facebook Live, Carmen Valladares, Isabel Fernández Calcán Prima por ahí también, saludos, saludos a todos, bienvenidos, María, bueno y al caso por el técnico, aquí tenemos a Sandra Nancy Carabajal, la maestra Nancy Sandra Nancy Carabajal que me acompaña hoy, en el tutorial de hoy, como siempre, como ya es habitual, ella participa, el responsable de hacer las sanaciones en directo, hola, ¿qué es Diego? Ay, mi hermano, ¿cómo está? Morcelli, y la meditación guiada, Tuli Padi, por allá también, Yari Adi, Kiris La Mujilla, Moni Aboti, y Adonis por acá, me dice que me escucha bien, Adonis también en el control maestro, atendiendo el Facebook Live para sus preguntas, y nos vamos a dar saludos, bien hallados, estamos bien hallados, estamos bien encontrados aquí, no, no tengo más volumen ya, está al máximo el volumen, y tienen ustedes que grabar allá, estoy al máximo, un poco bajo el audio, no sé que más pueda subirlo, de verdad que no sé que más pueda subirlo, no tengo más, espero que se escuche mejor ahí, voy a levantar un poquito yo la voz, pero está al máximo. Bueno, bienvenidos todos a la sala de la conferencia de Dragón Rojo, la comunidad internacional de Dragón Rojo se complace en que ustedes estén aquí acompañando con nosotros, para nosotros es muy importante, ustedes son la razón y el motivo de que estemos haciendo esto acá. Mi nombre, mi nombre es Rafael Alcaz, González, coordinador de la comunidad y el facilitador del norte. Hoy traemos un tema, un tema, un tema a debatir, un tema que a mucha gente le interesa. Ustedes son la razón de ser, entonces yo estoy atento a las necesidades que hay en la comunidad, en el ambiente, en toda la vida cotidiana, y vamos a tocar ese punto. Saludos, Romina. En ese Money, Money, I have a voice, que en Argentina se escucha re bien. Gracias. Y Juan y Castro también me dicen lo mismo, pero ustedes están en Facebook Live, y aquí están por el teléfono, por el micrófono del teléfono, que es mucho mejor. R. Morselli, me gusta mucho el tema. Morselli creo que es de Barcil, ¿no? ¿Qué tema elegimos? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Qué tú crees, Monica Patricia? ¿Qué tú crees? Vamos a comenzar. El audio está bien, Isadoni, por acá también. Sí, el feibolet está perfecto. El feibolet está perfecto. Gracias, Monaki. Monaki, sole, brillo solar. Perfecto, gracias por confirmarnos. Estamos a punto ya. Vamos a, este es el tema de hoy. Vamos a poner esto en la palestra. ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo pareja? Jerry Ari de Costa Rica, nos saluda. Saludos, saludos a todos, ¿eh? Todos bienvenidos. Y Romina, Rosy de Argentina. Dice Sandra Hernández que era bajar, soy una de las eternas solteras desde que me separé allá en el 1998. Bueno, saludos a Alejandro Patlán, hermano, bienvenido. Sandra, a lo mejor hoy damos las claves para que encuentres tu pareja, tu compañero de camino o también el por qué estás sola. A lo mejor no quieres pareja. Hay de todo aquí. Vamos a ver, vamos a dar las pautas a Rosascona, saludos a Uruguay, dice que está todo bien por allá. Vamos a ver, vamos a ir corriendo y vamos a ir respondiendo cosas, inquietudes comunes a todos. ¿Por qué no tengo pareja? El tema de hoy. No, Sandra dice que tiene tres hermosos hijos. Sí, claro, y de como tienes pareja hoy, tienes un compañero. No es estar casado. El problema es que la gente piensa que pareja, tener pareja. ¿Tienes pareja? No estás soltera. Hola, María Elvilluyo. Bienvenida. Saludos a Daniela de Argentina. Vamos a ver, a tener con quién pelear. Bueno, buscate cualquiera. Es decir, para pelear sí de cualquiera. Para compartir ya una vida, esto requiere un poco más de arte y ciencia, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver las parejas que podemos tener y cómo podemos tener. Ahí está, Patlán dice que son cosas diferentes. Tener una pareja que tuvieron un hijo. Y Anojea dice, no tengo pareja. Aquí hay muchos emberezados hoy. Aquí hay muchos que le pisaron el callo, ¿no? Le pisaron el callo. Vamos a, vamos a, si ustedes me permiten, están en una comunidad básicamente de reikistas. Esa actividad de hoy es para hablar sobre cualquier tema, pero se creó para hablar de reiki. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué no tengo pareja que dice, bueno, pues no tiene que ver con reiki. No, sí tiene que ver con reiki. Todo tiene que ver con reiki. Y como soy un profundo reiki doka, 24-7, yo quisiera pedirle que me acompañen en la práctica del doka, de los cinco principios. Vamos a ver de María Eliana. Vamos a ver de que murió mi hijo no tengo más pareja, 2006. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver algunas claves que si ustedes las revisen con su día a día, van a ver que no es, no es que yo no tengo pareja porque no quiero, o porque quiero y no puedo, o sencillamente porque yo no lo permito. Aquí hay muchas cosas. Eliana dice querer ayuda y no sé si será por miedo o mal cierre de ciclo. Aquí Eliana da una clave. Un mal cierre de ciclo. Vamos a ver eso también aquí. Hola Laura, bienvenida. Romina dice, tengo cuatro hermosos hijos y estuve casada 15 años. Hace cuatro más y me separé. Esta gente está en un duelo todavía, Romina. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me acompañan con la ceremonia de Gokai? Sí, por favor. Manos en gacho. Principios reiki. El método secreto de invitar las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy solamente sin ira. Sin preocupación. Hace un trabajo con aprecio. Sé amable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria. Piensa esto en tu mente. Canta esto con tu boca. El método si reiki para cambiar tu mente y curo para mejor. El fundador, Mikao Sui. Muchas gracias, arigatou. Gracias a ustedes. Detengan, detengan a lo que a la casa que es la que lamenta esa parlantina. Cada cosa vamos a hacerlo en su momento, en su momento, en su momento. Todo tiene su momento. Tonga su atención en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a hacer. Enfóquense. El problema es que muchas veces nos pasa lo que nos pasa porque estamos distraídos. Como decía Facundo Cabral, no estás deprimido. Estás distraído de la vida que te rodea. Y estamos en falta de atención. Vamos a enfocar la atención. Y vamos a hacer el gocay. Y todavía seguían, la mente parlantina seguía saboteando. Y pierden el momento mágico de disfrutar cada cosa. Enfóquense. Póngase atención en función de lo que usted quiere. Sí. Entonces vamos a seguir acá. Como algunos no me conocen, yo soy Rafael Cabral, coordinador de la comunidad. Y la idea acá es que podamos interactuar. Ustedes son los que mandan. Tanto en la sala GBO como en la sala de Facebook Live. Y ustedes tienen preguntas. O sea, el tema yo con todo amor y cariño, en la mejor de mis facilidades, voy a hablar de con placer responder. Si la pregunta está muy alejada del tema, podría desviarme, pero sería mejor acelerar al final. Bren Reynoso dice, estamos solitos hace tiempo y soy escorpio. Terminaré igual al fin de mis días. Bueno, Bren, llegamos solos y nos vamos solos. Laura Frenza dice, nos saluda de Argentina. Así que, vamos a ver qué pasa. Dejen que esto camine un poquito para ir respondiendo esas inquietudes que ya le salieron ustedes. Estar solo no es una desgracia. Vamos a ver por qué digo yo esto. Aquí comenzamos con la frase o reflexión del día, del día de hoy, en esta conferencia. Es una frase del Maestro Ocho, hablando del amor. Dice el Maestro Ocho, el amor es una flor muy frágil. Tiene que ser protegido, tiene que ser reforzado, tiene que ser regado. Solo entonces se fortalece. El amor hay que cuidarlo. El amor hay que estar atento todos los días. El amor hay que estar pendiente de que no tenga malas hierbas esa planta, de que echarle abono, de regarla de agua, de que el viento, la lluvia, el sol no la castigue. De alimentar esa flor, de cuidarla, de amarla y honrarla. Disculpen un segundo, se cayó para hacer volvada. Vamos a acomodar aquí. No sé qué pasa aquí. Ajá, estoy aquí, ya. Ya estamos otra vez. Disculpen que estuve en un ligero bache de la conferencia. Entonces, esto es lo que Ocho nos enseña. El amor es una forma muy frágil, el amor. ¿Por qué dice que es frágil? Porque se puede lastimar, se puede perder, se puede dañar, se puede romper. Tiene que ser protegido, tiene que ser reforzado, tiene que ser regado, alimentado, nutrido todo el tiempo. Solo entonces se fortalece. Eso es el amor. Vamos a ver si entendemos lo que es el amor de la huevo de veces por todas y cómo yo puedo manejar este nivel de pareja. Vamos a comenzar definiendo. Comenzaríamos definiendo qué es la pareja. Vamos a definir cosas, ¿no? ¿Qué es la pareja? Es el conjunto de dos personas en una relación afectiva. Así que una pareja sería el conjunto de dos personas, dos personas que se encuentran en una relación afectiva. Fíjense, hablamos aquí de dos personas. Porque el amor, el afecto puede ser en dos personas. Sean de diferentes sexos, del mismo sexo. Y no hablamos de relaciones de pareja sexuales. Porque aquí ponemos novios, esposos, amantes y entre... Entre el incendio de interrogación, amigos, compañeros, cómplices. Sandra Nancy dice, oh, mi amigo es pareja entonces. Es tu pareja porque es tu compañero, es tu amigo, está contigo. Pero ya pregunta Sandra Nancy ¿Qué tipo de pareja tú quieres, aunque no sea sexual? Es una pareja. Una pareja son dos. Simple. Simplificándolo mucho. Y aquí en lo que está en la sala de hoy, ven en el PowerPoint dos láminas. Una a la izquierda, donde ven el amor, el amor tántrico. Una pareja teniendo sexo. Es muy, 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 muy cargaturezca. Y el yin y el yang, la armonía, el equilibrio, el complemento entre hombre y mujer. ¿Sí? Y a la derecha ven una lámina de un grupo de personas. ¿Sí? Algunos tienen puntos suspensivos, otros signos de aclamación, otros tienen slash, slash, dos puntos seguidos, otros tienen signos de interrogación. Entonces, otro guión, 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 guión. ¿Qué tipo de pareja tienen? Hola, amita, bienvenida. ¿Qué tipo de pareja tienen? ¿Qué tipo de pareja quieren? ¿Ah? Ahí vamos. Dice Munayki, me dice, sobre todas cosas guardadas, guardando el corazón, porque del maná de la vida, yo decidí guardar mi corazón. Tú decidiste guardar tu corazón. Hay una anécdota de Facundo Cabral, cuando él perdió su esposa de su hija, que se destrozó, que le destrozó el corazón. Y terminó en India con la madre de Teresa, y él fue a contarle, a sanar con la madre de Teresa, y le dijo, madre, estoy destrozado. Mi corazón se partió bendecido. Ahora, agarra uno de esos pedazos con un poco de tu amor, no es mucho amor, tienes para dárselo a mil personas. Bienvenida, Estela. Así que, es importante no guardar el corazón, no es guardar el amor. El amor no se puede guardar. El amor es algo que emana de ti. El amor es algo que te envuelve. El amor es la energía que une todo lo existente. Ese es el amor. Pero aquí estamos definiendo cosas. Y fue lo que hizo Mónica, ¿verdad? Como dijo después Mónica, Patricia, él, él, amó a todas las mujeres. Amó a todas las mujeres. Facundo, ¿verdad Miguel Domínguez? Él amó a todas las mujeres. Era un sinvergüenza Facundo, mi querido maestro. Disculpe. Todo lo que archivamos en nuestra niñez se convierte en una creencia. Aquí los que son los terapeutas saben perfectamente esto, de que el proyecto de sentido, la formación de la personalidad, se forma desde el nacimiento hasta los siete años. Todo lo que archivamos en nuestra niñez, lo que aprendemos en la niñez, se convierte en una creencia. Y de hecho, en un patrón conductual. Saludo, Gloria Ferreira, bienvenida. Si no fuiste atendido, sentirás que no fuiste querido. Si tú percibiste en tu infancia que tu papá o tu mamá, tu familia, no te ropó, no te cuidó, no te quiso, no te alimentó, no te protegió, sentirás que no fuiste querido, entonces, desde esa herida, vas a construir una muralla emocional. Donde cada vez que tengas un contacto amoroso, te dará mucho temor que sentir esa herida y esa muralla te impide integrarte. Así que, vas a crecer teniendo el amor, como alguien te dijo aquí que había encerrado su corazón. ¿Tiene miedo ser lastimado? Mariliña, hola maestra, taja de celular, qué bueno, bienvenida. Estamos abriendo todo el espectro a nivel tecnológico, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de esta conferencia. Así que quiere decir que yo, si tengo miedo a amar, no es que nunca tenga miedo a amar, es que tengo miedo a salir lastimado. Y ese es el riesgo de amar, pero cuando uno ama, cuando uno ama, se entrega total, la entrega es plena, no es a pedacito, no es la mitad, no es un cuarto, uno tiene que entregarse plenamente. Y puede salir bien y puede salir mal. Además, el tiempo que dure, salió bien. Lo demás es historia. Se terminó la relación, se terminó la relación, pero nadie te puede quitar lo bailado. Y no significa que sea una pareja para toda la vida, porque eso es un mito, nada es para toda la vida, nada es permanente. Bueno, hay algo permanente. Y una única cosa permanente es el cambio. Todo cambia, todo suye, todo suye, todo varía. Y tenemos que ir tú en eso. Dice, a los poderosos hermanos de Monáquil, Monáquil dice que hoy en día los hombres buscan encuentros casuales, y las mujeres también. ¿Qué quieres tú para ti? Yo decido cómo son mis encuentros, yo decido cómo son mis relaciones, Andrea dice, yo estoy sola después de un matrimonio de 40 años. Fue difícil al principio, pero poco a poco estoy subvencionando, no sé si algún día tendré otra pareja. Bueno, hay que cerrar ese ciclo, Andrea, vamos para allá. Vamos a cerrar ese ciclo. Entonces, no puedo tener miedo a ser herido. Tengo que amar, tengo que amar. El amor es la fuerza que uno tiene al asistente. El amor es la fuerza de vida, el aliento de vida. El amor como filias, como héroes y como ágates. Pleno, vivirlo pleno y disfrutarlo, aun cuando no salga como esperábamos. ¿Por qué no consigo estar en pareja? Presten atención. Ya ustedes, algunos han hablado aquí, algunos no quieren estar solos o se tienen en la soledad. Es el primer punto. A Carmen, Carmen, dice aquí, el amor no espera, solo se da, solo se siente, solo se vive, solo se percibe. A Le Guzmán nos saluda desde Nueva York, está con su esposo. Saludo a Le Guzmán, a ambos, a ti y a tu esposo. El primer punto sería no disfrutar de su soledad. El primer punto es no disfrutar de su soledad. A los que están en Facebook Live me disculpo porque estoy en pantalla, en la sala GDO, en el PC y estoy en los dos lados, ¿no? A veces no mido para acá. De ustedes igual, estoy en los dos. Teléfono aquí, cámara, acá. ¿Tu amigo es tu pareja, Sandra? ¿Eso quedó claro, no? ¿Una pareja es de dos? Ahora bien, ¿qué quiero yo con mi pareja? ¿Quiero una pareja sexual? ¿Quiero un compañero de vida? ¿Quiero un compañero de rumba? ¿Quiero un compañero de estudio? ¿Pareja? ¿Por qué se enredan con los conceptos? Según constelaciones no lo es, porque están hablando de la pareja sexual. Y aquí no hablamos de constelaciones. Hablamos del concepto más amplio. Adonai, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un mejor amigo? ¿No es tu pareja? Yo jugué a bolivar de playa, que es en dúo. Y yo tenía a mi compañero de juego, era mi pareja de juego. ¿Sí? Pareja, pareja es de dos. Pareja es de dos, no se enrollen con eso. Ahora, ¿qué quieres tú? Pareja, yo quiero una pareja sentimental. Creo que aquí la gente casi siempre se refiere a pareja. Pareja sentimental. Vamos a buscar una pareja sentimental de la manera en que yo quiero que estés. Vamos allá. Aquí el primer punto es no disfrutar de tu soledad. El aprender a disfrutar de ti mismo te lleva a conocer, a valorarte y a desarrollar una autoestima sana. Así que cuando estén en soledad, los que están en soledad, aprendan a conocer, a sentirse, a vivir plenos con ustedes. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿A dónde voy a encaminar mis pasos? ¿Qué voy a permitir? ¿Qué no voy a permitir? ¿Qué voy a permitir? ¿Qué voy a querer? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? Eso es estando en soledad. Conocerme, valorarme y amarme. Amarme. ¿Cómo pretender atraer a una pareja que quiera compartir contigo si no eres capaz de estar contigo mismo? No eres capaz de estar feliz contigo mismo. Tú no te gustas a ti mismo. No quieres estar contigo. No eres feliz estando contigo. ¿Cómo quieres que alguien más esté contigo? Primer punto. Olvídense del sexo. El sexo solamente es una detección sexual. Yo, como yo con mi esposa, siempre le chocaba el término que yo decía que amigos, para que haya amigos tienen que amarse, tienen que gustarse. Para que tú tienes un amigo, esa persona tiene que gustarte. Un amigo, un amigo, un amigo filia, un amigo, un amigo de infancia, un amigo de la escuela, un amigo del trabajo. Que tú conoces a una persona de tu mismo sexo y tiene que gustarte para que sea tu amigo. Tiene que gustarte, si no, no puedes estar. Juliana Guerrero pregunta por aquí. Tengo 27 años y solo he tenido un noviazgo a los 17. No he tenido la oportunidad de considerar una pareja sentimental. es porque me acostumbré a estar sola, a pesar de tener, ahí no lo veo en los 15 videos que está muy amplio, pero tienes que ver, Juliana, vamos a ver las claves aquí y te vas integrando. Dice, la donna dice, no puedo dar lo que no tengo. Es correcto. Pero un amigo, como dice Diana por acá, tiene que ver feeling, sentimiento, dice feeling es sentimiento en inglés, ¿no? Entonces yo tengo que, un amigo, esa persona con la que yo me gusta tomarme un café, me gusta conversar, tiene que buscarme y no es para acostarme, no es para tener sexo. Te pasa bien sola, María Elena, entonces va a aparecer alguien que tiene que estar contigo porque estás con gusto contigo misma y te tienes que hacer tiempo, ese tiempo de estar sola en soledad es para construirte, es para trabajarte, es para trabajarte. Y vamos a ver al final lo que quiere decir estar en soledad, el tiempo de reparación, el tiempo de crear aquello que quiero para mí. Tener un duelo abierto, si alguien habló que no había cerrado un ciclo, ¿no? Tener un duelo abierto o otra característica de por qué no consigo estar en pareja, tener un duelo abierto cuando no se cierran los ciclos anteriores que eran heridas abiertas, que producen bloqueos a la hora de tener pareja. Y mucha gente queda encadenada al ex, al padre de sus hijos, a la madre de sus hijos, al primer amor que se fue con otro. ¿Sí? Hay que cerrar los ciclos. Es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos, pero yo no tengo que estar involucrado en eso. La relación es cordial porque tenemos algo en común, pero hay que saber cerrar los ciclos y dejar de comparar. Aquí dice, puede ser resentimiento, puede haber un resentimiento en mí o una añoranza por esa pareja que se fue, esa pareja que perdí. Y aquí aparece algo muy grave, la comparación una vez que dice la complicidad de compartir gusto, de creer en cosas similares, ser leales, hablar con la verdad. Sí, son características que tú puedes querer, pero pueden empezar diferentes. Simplemente van a pasar en compartir los puntos de encuentro. No tengo por qué ser igual, no tengo por qué estar en la misma sintonía, en los mismos gustos. Tú puedes ser vegetariano y yo puedo ser carnívoro, ahí te puede gustar la rumba y a mí no. Ahí te gusta de gusto, puede gustar bailar y a mí no. Y cualquier coincidencia con Adonis y yo es casual, ¿eh? Sin embargo, nosotros nos disfrutamos en los puntos de encuentro y en los puntos que no nos gustan tratamos de ser gentiles, cordiales, aceptando la diferencia. Entonces aquí los recuerdos, pueden ser triste días, pueden ser dolorosos, puede ser un resentimiento, puede ser añoranza. añorar al que se fue porque la pareja que tengo ahora, el que está rondándome, la que está rondándome, no porque fulanito, fulanita hubiera hecho esto, con él hubiera hecho esto, él hubiera hecho esto, se queda tan atento. Y ahí te jodiste, en la comparación te jodiste, y hay mucho peor, que andan buscando al padre o a la madre que quisieron tener. Andrea Martínez, ¿cómo gritamos señoranza? Bueno, Andrea, yo te digo que lo lindo que se compartió con la pareja anterior es agradecer, pero ya no está. Y lo que fue no es, es como si no hubiese sido. Tú no puedes vivir como un fantasma, no puedes vivir como un muerto. Tienes que permitirte que la persona que llegue, conocerla, disfrutarla, vivir sin comparación. No hay por qué repetir patrones, todas las personas son diferentes, todas las relaciones son diferentes, la forma de amar se manifiesta de manera distinta. Así que hay que cerrar el ciclo dando gracias por ello, Andrea, dando gracias por ello, de gracias por todo lo que viví contigo, los 40 años, los 6 meses, los 5 años, o los grupos que tuvimos juntos, los hijos, pero te doy gracias, y yo me permito continuar mi vida. ¿Ok? ¿Por qué no consigo estar en pareja? Tengo que aprender a disfrutar mi soledad y tengo que cerrar los ciclos abiertos. ¿Con decreto? ¿Con oponopono? ¿Con decodificación? ¿Con contralaciones por ahí también que hay técnicas por ahí? ¿Con TRE? ¿Con TRE? ¿Con ustedes quieran? Espartaco Juárez dice, ah, se me fue, no pude leer, me quedo, si me duele nada, soy feliz, bueno, no pude leer el pasaco, se me corrió la, Sandra, nace que la vas a le dice por aquí, te bendigo en amor y te libero de mi vida, me libero, no te libero, me libero, con el otro no puedo hacer nada, Sandra, con el otro no puedo hacer nada conmigo, el rollo lo tengo yo, el rollo lo tengo yo, el rollo lo tengo yo, escuchen, están haciendo preguntas que están siendo respondidas y van a seguir siendo respondidas, ahí, hay un chiste que leí, leí ese de unos días, hoy, ayer antier, no recuerdo bien, dice que en las escuelas, las escuelas élites, se nos enseñan a hablar varios idiomas, a ser políglotas, ¿no?, dos, tres idiomas, deberían, debería haber un curso o una materia, una asignatura en las escuelas donde nos enseñaran a escuchar un poquito más, ¿qué les parece?, sería bueno, ¿verdad?, Laura dice, ahora tengo 44 años, hace 15 años me separé y hasta la fecha no tengo pareja, tengo amigos, vamos a ver, vamos a ver por acá, vamos a ver por qué estás allí, entonces vamos a aprender a escuchar un poquito más, se nos dio una boca y dos orejas, dos oídos, ¿por qué?, escucha el doble de lo que hablas, habla la mitad de lo que escuchas, presten atención, están en su ruido, están en su ruido interno y no están escuchando, aquí están siendo respondidas sus preguntas, ¿estoy seguro? vamos allá, seguimos acá, el pensamiento mágico, ¿por qué no puedo estar en pareja?, el pensamiento mágico, pareja ideal, andamos buscando al príncipe azul, la Barbie, la princesa Barbie, el exigir ciertas cualidades, el querer ciertas cualidades en la pareja es algo normal, es saludable, pero el pedir exageradamente o maximizar pequeñas características es una manera de no querer comprometerse, presten atención, Gabriela Bacher dice todo el externo que nos afecta está entre nosotros, claro, el exterior solamente refleja tu interior, físico, rey, el que, el que, el que, el poner condiciones exquisitas para encontrar pareja, fíjense, es una manera de no querer comprometerse, el no querer comprometerse, no, porque el problema es que come con las manos, el problema es que tiene el pelo largo, el problema es que no es universitario, el problema es que es mecánico, el problema es que le gusta la cerveza y a mí me gusta el whisky, el problema es que no lee, el problema es que siempre le buscamos algo, él tiene el pelo corto, tiene el pelo largo, que fuma o que, no sé, o que ronca, estamos buscando cosas que o que es muy alto o que es muy bajito o es muy flaco o es muy gordo o es blanco o es negro, por ahí dicen respecto a las mujeres que las mujeres siempre quieren y se andan buscando al príncipe azul y cuando les llega al príncipe azul no les gusta porque no era el tono del que ellas querían, es muy fucio, yo lo quería más vermellón, el pensamiento mágico, ahora ya los príncipes, los príncipes azul están en extinción triple 10, si quieres un príncipe azul tienes que casarte con un pitufo es lo único que es azul por ahí, desequilibrio emocional, otra característica, otra cosa, ¿por qué? ¿por qué no logro estar en pareja? desequilibrio emocional, el vivir una vida saludable implica equilibrio y cada aspecto de tu vida es importante ya que cuando descuidas tu cuerpo o tienes una mala gestión de tus emociones y pensamientos alejas a toda persona que quiera algo contigo, ¿qué hacemos? Chibis la mulilla dice aquí mi hijo tiene 5 años y es celoso y creo que me detiene porque siento que se sentiría mal, no sé, esa es tu creencia Chibis, tú tienes al hijo y él te va a hacer la vida imposible, sácalo del cuarto, sácalo de tu cama, no significa que tú no lo quieras y permítete vivir porque cuando él crezca Chibis él se va a casar y se va a ir y entonces tú vas a estar en soledad ya vieja además no permiten la manipulación pero no es el niño eres tú eres tú lo que haces entonces tengo que ser coherente cuidar mi cuerpo manejar un manejo positivo de las emociones mis pensamientos y demás hay que tener un manejo emocional equilibrado se pasó a ti dice Mariliana se pasó a ti pero no ella dice que el hijo se va a poner bravo que se ponga bravo tú eres tú tienes una única vida tenemos una única vida y los hijos no pueden ser impedimento para ser feliz dice dice Munayki amo a mi hijo es el hijo de mi vida pero no es el hombre de mi vida correcto Munayki esa es la frase acá Alejandro Platán dice por ello los hijos son por un tiempo luego tienen que hacer su vida de acuerdo a los valores que le hemos dado y yo la mía Alejandro ellos vienen suyas y yo la mía yo los acompaño yo los apoyo por supuesto algunas dudas aquí todo en orden ¿verdad? ya estamos entendiendo por qué no tengo pareja por qué no puedo estar en pareja por qué me llega una pareja de la manera que yo no quiero Sandra por qué llega una pareja de la manera que quizás yo no quiero dice Mónica Ríez a veces ponemos los hijos para evitar vivir lo que no deseamos por miedo claro es la excusa no quiero tener pareja no yo no tengo pareja porque por el niño por el niño por el niño por el niño no eres tú lo que estás poniéndote tu miedo eso te pone y busca la excusa excusa tenemos muchas aquí Chile confirma y dice sí sí gracias y de hecho yo mismo me alejo tienes miedo tienes miedo otra vez a enredarte la vida a convivir porque el amor es eso el amor son vivencias otro punto estar casado con uno de tus padres y aquí viene el caso de Chile estar casado con uno de tus hijos o con tu mascota o con cualquier otro cuando estás comprometido con otra persona el lugar de una pareja que se encuentra ocupado ven ven Sandra tiene un amigo un amigo filia compañero ahí que no sé que no es un compañero sexual ella quisiera un compañero sexual pero si mira tenga ese amigo en la función de pareja no va a conseguir un compañero sentimental porque ningún hombre se va a acercar cuando yo vea si yo me enamoro de Sandra y la veo con ese amigo con ese amigo le digo yo ¿para qué voy a ir si ya tiene un compañero? Diana dice que parece estar casada con su mami ah bueno divórcense ah bueno tranquila Sandra perfecto ¿cómo de mascota? Diana vivir para la mascota esta mascota es mi vida mi mascota mi perrito mi gatito es el centro de mi vida yo vivo por ese animalito porque imagínate ese animalito se convierte en el centro de mi vida y duerme en mi cama y si me llega un novio o una novia no él duerme en el cuarto y duerme en mi cama porque siempre lo ha hecho y la persona que llega dice mira mucho de los animales además el cuarto es privado ¿se dan cuenta? con una mascota con un trabajo con una idea se casa uno con cualquier cosa y es para evitar cuando estás comprometido con otra persona en lugar de una pareja ya se encuentra ocupado esos son otros roles que puedes cumplir si tienes algunos de estos aspectos entonces revisa cuánto quieres tener una pareja hay que revisar cuánto quieres tener una pareja y si la deseas cambia la actitud de presidir esos roles de tu vida ¿cómo divorciarme en este caso de tu madre? bueno tu madre tú la cuidas tú la honras pero yo voy a salir voy al cine voy a ir a una fiesta me voy a llegar tarde en el trabajo porque voy a tomar un café con los amigos y aquí te deje la medicina te deje tu agüita pero nos inhabilitan los padres ya ancianos a veces y nos casamos con ellos y queremos ir a todos lados con ellos porque pobrecita ¿cómo la voy a dejar sola? así que este es el caso de estar casado con uno de tus padres con tus hijos tu mascota o alguien más Marisa Canda dice llevo un año y medio con un acuario no acaba de comprometerse por la distancia le damos solo fines de semana y siempre busca alguna excusa pero no hay que ver qué quieres tú tienes que decidir tú mi relación la decido yo si yo tengo la forma que yo quiero no hay más nada pero hay etapas estoy feliz con lo que estoy compartiendo estoy feliz con lo que estoy viviendo quiero más lo planteo lo hago saber lo pongo en la mesa en la mesa de negociaciones agente y al dinero te roba el compromiso el otro punto tener una vida tener una vida demasiado ocupada tener una vida demasiado ocupada tener muchos trabajos al tener muchas actividades envías una señal a toda posible pareja que tienes una vida donde él o ella no tiene cabida como es adentro o es afuera lo dijimos hace un rato ¿no? es decir si no hay espacio ni tiempo afuera tampoco lo hay dentro de ti los conflictos en el caso anterior hola talentosos agitarios bienvenida Gachi Ramírez dice que pavada ¿y por qué puedes decir eso Gachi Ramírez? ¿por qué es una pavada de lo que estamos hablando acá? tienes que tener un argumento ¿no? descalificar puedes descalificar no tiene sentido talentosos agitarios es el que hacer cuando en la mesa de negociación matrimonial se ponen criterios y no se escucha bueno más que las palabras talentosos agitarios debes tener en claro las acciones yo te digo lo que quiero y comienzo a hacer en función de lo que quiero y a veces una relación no tiene futuro porque el otro no escucha o porque el otro no quiere compartir tus ideas y no tienes que seguir adelante el problema es que a veces nos da miedo romper una relación porque sería hay mucha gente que hablan una teoría y dice estoy con mi peor es nada estoy con mi peor es nada dice Chiri que también no quiero salir pues digo que si hay mi mamá no me quiere cuidar al muchacho cosas así ella me dice que sale divierte y digo si el sábado me cumple me invitaron a salir bueno tienes que buscar alternativas una nana a contratar a alguien para que te cuide el niño con una hermana con una una amiga Diana no puedo leerlo todo Diana ¿qué pasó? ¿qué quiere que te lean? Diana dice hay un libro de un autor francés que la protagonista estaba enamorada de un loro y vivía para el loro de manera tal que cuando el loro murió ella enloqueció y se le murió su pareja está bien Liliana Cort dice que ella tiene una vida ocupada revisen esto así que tener una vida ocupada estoy enviando señales de que no hay espacio ni tiempo no tengo espacio ni tiempo para ti hay gente que es fanática del trabajo hay gente que es fanática del trabajo y entonces ¿quieres pareja? no ¿tienes estás cuidando a tu mamá? ¿estás con tu hijo? ¿estás peleado con la vida? ¿no sabes lo que quieres? están dando señales muy claras de que no quieres pareja no quieres pareja no quieres compromiso y decimos sí, sí, sí yo quiero te quiero pareja no quieres pareja las señales que estás enviando es todo lo contrario que la empresa es seguir adelante solo y pasar la paga que tienes que tomar decisiones si la persona con la que tú compartes no se involucra no toma decisiones no hace caso de tus peticiones ¿qué hay que hacer? o bueno quedarte allí y no quejarte más ¿un caso? ¿un caso? y no solamente palabras acciones claras que hagan ver lo que tú quieres cambiar a lo mejor la persona contigo entiende y asume el cambio junto contigo de forma gentil pero si no hay colaboración ¿qué haces allí? vas a ser infeliz toda la vida saludos Leonor Peter un abrazo bienvenida carga transgeneracional de un ancestro la influencia a la sombra de la mujer es su hombre de tu sistema familiar han terminado solos o bien se han quedado solteros o bien algún miembro que haya perdido una pareja en la guerra o un accidente o la relación no llegaba a buen término está bien una carga transgeneracional también puede haber allí una carga emocional del árbol de karmas de cargas transgeneracionales que se repiten a través de los ciclos pero también se puede quitar eso yo puedo tomar esto de parte eso es un terapéutico a un psicoterapeuta a un psicólogo hay muchas formas de trabajar hacerse Reiki reprogramación mental una técnica de Reiki hay muchas formas así que como dice Monarchi si te restas no es amor correcto tiene que sumar antes de tener una pareja antes de tener una pareja antes de querer tener una pareja es importante atender nuestras propias situaciones de vida porque luego junto a otra persona todas esas heridas todas esas heridas todos estos problemas que cargamos se van a juntar primero las mías se van a abrir y se van a sentar pero se van a juntar con las que trae la otra persona cada uno carga una maleta yo cargo mi maleta la otra persona también de ruptura de engaño de resentimiento de traiciones de miedo también hay que tratar de resolverlas antes o resolverlas juntos quizás por lo tanto el conseguir pareja debe comenzar por encontrar primero esa pareja dentro de ti para que pueda manifestarse externamente presten atención la pareja que yo quiero tengo que encontrarla ante todo primero en mi me convierto en la persona con la que alguien quiere estar como yo quiero que sea la pareja mía honesta yo tengo que ser honesto amable amable yo tengo que ser amable de buena conversación yo tengo que ser de buena conversación inteligente inteligente trabajador proveedor no sé las características que yo aquí está otra pregunta de las parejas que siempre están cansados se sienten mal y no trata de llegarles y no se da cuenta que afectan todo bueno tienes que reinventar ahí hay rutina talentoso sanitario hay mucha rutina tienes que tienes que reinventar y romper la rutina de norpita dice nada es redondito nada cierra 100% pero en la parte del círculo que no cierra no deben estar los valores fundamentales correcto eso que no cambiaríamos en eso debemos conseguir porque si no la pareja a poco tiempo se destruye buscamos los puntos de encuentro siempre va a haber puntos de desencuentro pero eso no es que prestarle mucha atención me voy a convertir en la persona con la que alguien quiere estar voy a convertir a la pareja que yo quiero en mí así que yo voy a construir una pareja para alguien me convierto en la persona con la que alguien quiera estar lo no resuelto con papá y mamá lo atraes a tu relación de pareja cada cual atrae según lo vivido en la infancia por lo cual es necesario sanar esa vieja herida y la mejor manera de sanar es a través de que de reconozco acepto y agradezco reconocimiento es un agradecimiento sencillo si es sencillo dejo ahí lo que no me sirve y empiezo a enfocar mi atención en lo que quiero empiezo a enfocarme en lo que quiero y esto es un mantra es una forma de trabajar reconozco que todo lo que sucede es para bien todo lo que ocurre es bueno ah porque no me gusta es malo no te pasa porque algo tienes que aprender reconozco que todo lo que sucede y fíjense que no es lo que me sucede nada me sucede nada me sucede las cosas solamente suceden la vida sucede y yo estoy allí reconozco que todo lo que sucede es para mi bien para el bien acepto doy gracias a todas las vivencias emocionales como oportunidades para crecer acepto y doy gracias a todas las vivencias emocionales como oportunidades para crecer aceptación agradezco y mantengo mi corazón en paz el agradecimiento me lleva a alcanzar la paz interior la que estamos buscando siempre como dice Donay el problema de papá y mamá es un problema de ellos papá traicionó a mamá mamá lo aguantó carrete carretón de papá se divorciaron se pelearon se caían a golpe mamá alcohólica papá golpeador no ese es un problema de ellos mamá tuvo tres amantes ese es el problema de ellos yo no tengo ninguna responsabilidad allí doy gracias a ellos dos y continúo adelante con papá y mamá reconozco reconozco reconocimiento de todo sucede para bien aceptación en agradecimiento y eso me lleva a mí a estar reconciliado conmigo me enfoco en lo que quiero me convierto como dice Donnie me convierto en la persona hábitos de las parejas felices cuando están en pareja que aquí el sagitario anda enredado con la pareja tiene problemas por lo que me cuenta mira talento sagitario aquí hay diez puntos para trabajar qué hago cuando mi pareja no me expresa atención no quiere cambiar no escucha qué hago bueno ya tengo pareja pero también tienes pareja no es garantía nada hay que cultivarla hay que alimentarla recuerdan hay que enamorar a la pareja todas las mañanas en el amanecer el nuevo día la nueva vida hábitos de las parejas felices conviéranse en la pareja con la que alguien quiere estar y después apliquen esto irse a la cama al mismo tiempo cultivar los intereses comunes que le hemos hablado aquí este Sandra puedes enviar la presentación por favor un coordinador envíe la presentación a todos ya van a enviarlo tranquilo gracias por el recordatorio Alejandro ahí está ya están enviándolo cultivar los intereses comunes caminar de la mano de manito subada caminar de la mano principio de buena fe esa persona que llega a mi vida que es nueva en otro momento en este momento actual no es el que tuve no es la que tuve no es parecido a aquel ni diferente esta es otra persona y le doy el 100% de garantía no porque me va a hacer lo mismo que el otro me va a hacer lo mismo que la otra tengo que estar corto y cuida si llegas con desconfianza principio de buena fe la otra persona es buena concentrarse en las cualidades de la pareja me voy a enfocar en las cualidades de la pareja porque normalmente la gente hace lo opuesto se enfoca en que en que en los defectos en lo que hace mal en lo que no me gusta y que es eso separarnos el sexto que dice abrazarse 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 libera endorfinas nos sana nos pone de buen humor abrazarse decir te amo y tengo un lindo día disculpen todas las mañanas decir te amo y tengo un lindo día todas las mañanas en ese don y voy a decirle todas las mañanas te amo y tengo un lindo día y me separo y voy a trabajar un besito tengo un lindo día nos vemos en la tarde decir siempre buenas noches ya están van a acostarse se acostaron juntos un besito de buenas noches hasta mañana buenas noches cruces sueños no cuesta ningún trabajo y estás cuidando y cultivando tu relación llamar durante el día están trabajando de distancia que no se ven en todo el día llamar cómo está la cosa cómo te ha ido cómo te sientes cualquier cosa cualquier excusa para llamar durante el día sentirse orgulloso de ser visto en pareja ostentar yo ostento a mi mujer a donde yo la ostento yo la saco a pasear para que vean el carro que tengo sí ella igual nos lucimos uno a otro porque me siento orgulloso de la pareja que tengo de la esposa que tengo me tengo que sentir orgulloso hay gente que dice que no hacerlo contigo me da vergüenza estás mi fea estás mi vieja estás mi nieto y lo otro no por la madre de mis hijos se dan cuenta es un problema de enfoque es un problema de enfoque y me voy a enfocar en lo que quiero me voy a enfocar en lo que quiero aquí la famosa película de Up la relación de estos señores dice aquí la frase los hombres y las mujeres a veces descubren que es difícil encontrar a la pareja ideal para compartir la vida todo el mundo aquí creo que ha hecho lo mismo es difícil encontrar a la pareja ideal para compartir la vida puede ser cierto pero hay otra cosa a tener en cuenta no es suficiente encontrar a la persona adecuada nosotros debemos ser esa persona adecuada ¿sí? talentoso salitario dice y si se trata si se está molesto por una situación crees que sea bien solucionar los problemas antes de ir a la cama bueno cuando hay ira talentoso salitario cuando hay ira cuando hay susto hay miedo mejor dejar un día una noche por medio para refrescar dejarlo el otro día en la cama normalmente no se debe solucionar conflictos la cama es para descansar para disfrutar la película es up la frase no es de la película u u p y apóstrofe s up u p apóstrofe s arriba se llama en español las mujeres los hombres y las mujeres a veces descubren que es difícil encontrar la pareja ideal para compartir la vida esto puede ser cierto pero hay otra cosa a tener en cuenta y esto es fundamental no es suficiente encontrar a la persona adecuada nosotros debemos ser es sencillo yo tengo yo tengo que ser la persona adecuada no estoy buscando la persona adecuada yo soy la persona adecuada para que otro me encuentre lo que estás buscando esto es un secreto lo que tú estás buscando te estás buscando deja que te encuentre tan simple como es hasta aquí la conferencia de hoy espero que les haya gustado que haya sido sagrado y sáquenle provecho les comento que en diciembre vamos a tener el 11 y el 17 de diciembre esta conferencia online el curso de la formación integrativa del proyecto transgeneracional hablando con tus ancestros son dos días es de costo tiene un costo 45 dólares para la zona americana 42 euros para Europa 27 mil bolívares para Venezuela están todos invitados así que aquí se van a dar muchas cosas para sonar las relaciones de pareja es por la mañana de 10 de 10 de la mañana a 1 de la tarde domingos hora de Venezuela hora de Venezuela se graba se graba siempre se graba y lo que no puedan estar se le envía luego si siempre hace a Donai les recomiendo esta formación integrativa está en el powerpoint que ustedes recibieron todos los datos y cualquier cosa estamos a la orden para compartir esto queda grabado disculpen esto se está grabando después lo pueden ver si le apetece también está en Facebook Live y Facebook Live también graba lo pueden ver en la página de Reiki para todos aquí va a estar grabado lo pueden escuchar esta presentación completa grabación y ya por todos lados así que les agradezco Silvio Vega dice viviendo en casas separadas se complica la relación es una decisión yo no sé si se complica o no es una decisión porque no porque no viven juntos porque no se acercan están bien así quieren vivir así eso es un problema de decisión bueno hasta más ver en la sala GBO voy a darle paso a Sandra para que continúe con la aterrera de hoy grabar las sanaciones en directo también medio también superior voy a poner a grabar esperen un segundito cómo se siente cómo se están sintiendo también cómo podemos quedar después de tanta expansión en reiki caramba lo que yo quedo enorme quedo enorme enorme y feliz ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? bien este ejercicio que acabamos de hacer con la energía reiki es algo que podemos hacer con nuestros papeles o sea cuando tenemos un problema lo escribimos tomamos nota de lo que nos pasa y lo que vamos a ver es envolver y liberarlo y después En esa medida, notamos todo lo que queremos que cambie. Voy a tocar un ejemplo. Deseo cerrar un ciclo. Deseo cerrar el ciclo. Y lo perdonar, sanar, que se vaya, que se aleje, apertura en pareja. Lo escribo. Lo escribo. Lo escribo y le doy Reiki. Soy yo. Soy yo en movimiento. Es mi propia energía en movimiento con lo que deseo. En ese momento en que comenzamos a energizar lo que deseamos. Sanación y armonización. Descalificando lo que ya no deseamos. Mucha gente utiliza el sistema de la carta. Escriben lo que ya no desean. Lo escriben. Y le dan energía. Esa es una de las maneras que podemos usar. Esa es una de las enormes maneras que podemos usar. Es el infinito. Símbolo infinito. De un lado colocamos lo que no queremos y lo que queremos lo absorbemos. Lo enviamos a nuestra conciencia. Comenzamos con la meditación. El infinito. Sí, sí. Así es. El leminisco cósmico. El maravilloso leminisco cósmico que tanta luz nos da. Bueno, un poco desprolijo mi infinito. De un lado colocamos. Un lado colocamos la imagen mental de lo que sí deseamos. Una vez dado que no queremos, lo entregamos. La divinidad sabrá qué hacer. Y al lado que sí queremos, lo respiramos en nuestra conciencia. Un ejercicio simple, ¿no? Un ejercicio que nos permite fluir libremente. Comenzamos con la meditación del día de hoy. Ustedes saben que hay tres Tantien. Tantien es este... Gia. Esto es literal. Tantien. Mar de energía. También se lo llama Kikai Tandem. O Jara. Es el centro de gravedad. Hola Marcela, bienvenida. Te perdiste la charla del maestro Rafael. Que hoy estuvo... No te puedo explicar. Pero va a quedar grabada y quedó vivo. A ver, vamos a mostrarlo de nuevo. El leminisco cósmico. El leminisco cósmico. De un lado dibujas lo que no querés. Dibujas no. Colocas mentalmente lo que no querés. Del otro lado colocas mentalmente lo que sí querés. Lo cortás al medio. Como si le dieras un hachazo. Entregás a la divinidad lo que ya no entregás. La energía siempre se recicla. Sea como sea. Simplemente no hay que calificarla. Esto ya no lo quiero. Ya no me sirve. Lo entrego. Y en el otro lado dibujamos lo que sí queremos. Lo que tenemos ganas. Eso que queremos que llegue. En nuestro caso, todas las que estamos solas. La pareja perfecta. El príncipe azul porque destiñe. Que realmente nos acompañe, ¿no? Acá mi amigo sentado a mi derecha dice que sí. El príncipe azul destiñe. No hay que buscarlo tan... Por ahí un poco verde. Que el maestro Rafael me rete. Literalmente, y esto es literalmente. Justamente, Mónica. Verde, perdón. Verde, esperanza. Verde. El chakra corazón. No, fue mi mamá que pasó recién. Así es, Diana. Diana Ojeda. Verde, salud. A veces, el error está en pedir. Hay que dar. Nosotros damos lo que tenemos, ¿no? Tenemos mucho amor para dar. Simplemente, estamos dándolo, quizás no de la forma adecuada. Quizás estamos esperando mucho a cambio de nada. Es hora de empezar a plantearnos eso, ¿no? Y cuando aparece la persona que la divinidad puso en nuestro camino por sincronía, en vez de empezar, no tiene billetera. Si lo puso Dios, Dios sabe, caramba. Dejemos de jugar a Dios, aceptemos más. Divertirse más y a pensar menos, que de eso está hecha la vida. Lo que nos vamos a divertir, aceptando la vida tal y como. Vamos a trabajar los tres niveles que tienen, hablan de dos ubicaciones. Una de las ubicaciones dicen que es tres dedos del ombligo, tres dedos hacia abajo. Otra de las ubicaciones dicen que es del ombligo, tres dedos hacia adentro. Tantién inferior, es el núcleo de la persona, es el centro de gravedad. Las artes marciales utilizan este tantién para sacar la fuerza, para emanar la fuerza de cada golpe. Cuando estemos respirando al tantién, vamos a estar respirando, apretando un poquito el periné. Es la telita que se encuentra entre el ano y los genitales. Vamos a respirar de manera consciente a ese lugar, el tantién, tres dedos debajo del ombligo, tres dedos hacia adentro, apretando un poquito el periné. Luego, cuando vayamos al tantién medio, el tantién medio está en el coronario, está en el corazón, es el tantién medio. Primero, es la ciencia del gozo y la plenitud, donde tomamos conciencia de la armonía, de la felicidad, del dar, de la expansión de amor absoluta, consciente. Luego, vamos a subir a lo que sería el tercer ojo. En este centro, que es el centro de observación, es donde vamos a buscar el vacío de energía. Aquí estamos tirando por la borda todo lo que estamos trabajando, el vacío, el encuentro de uno con uno mismo, el meternos muy adentro. Cuando tenemos estos tres puntos trabajados, nuestro maestro interior aparece con la gran perla. El cuarto punto, la perla evolutiva del zar. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Como les digo siempre, colocamos las manos hacia abajo, pero ahora lo vamos a hacer en esta posición. Vamos a colocar, es indistintomático. Podemos ir ahí, ir ahí. Va a haber una forma que nos salga de manera natural. Esa es la forma que vamos a utilizar. Una mano sobre la otra y los dedos tocándose. Con la manera que nos salga de estarla en equilibrio. ¿Sí? Colocamos la cola. Bien firmemente apoyada y nos estiramos. Ese es el lugar. De eje. ¿Sí? ¿Sí? Las manos apoyadas a la altura del ombligo sobre los muslos. ¿Empezamos? Que haya amor, verdad, armonía para todos nosotros, para el mayor bien. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca. Enfantamos por nariz, exhalamos 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 por nariz. Y, con toda nuestra respiración consciente, llevamos la energía al tantien inferior, al centro de poder inferior, a nuestro eje, nuestro centro de gravedad. Inhalamos. 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 Con cada inhalación, vamos a sentir como si el fuego interior se despertara. Y va quemando todos los miedos y al exhalar liberamos esos miedos. Inhalamos. 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 Cuando inhalamos, apretamos la panza hacia adentro. Y al exhalar, aflojamos. Inhalamos apretando los abdominales. Inhalamos. Y al exhalar, aflojamos. El fuego comienza a prenderse. Inhalamos. Inhalamos. poniendo firmeza en nuestro estómago y exhalamos miedo, miedo al control inhalamos, apretando los abdominales y exhalamos aflojando miedo a perder la libertad lo vamos a soltar ahora inhalamos, creando el fuego interior apretando abdominales apretando perinés y al exhalar exhalamos las vergüenzas inhalamos al fuego interior inhalamos a nuestro dantien inferior fuego absoluto fuego que quema nuestras entrañas comienzan a cobrar poder y al exhalar exhalamos las culpas permanecemos inhalando pullando y exhalamos alimentando nuestro fuego interior alimentando nuestro fuego interior Gracias. Fuego, fuego ardiente que quema todos los miedos. Vamos a subir un poquito más. Miramos hacia adentro con nuestros ojos del alma y le sonreímos al corazón. Perciban el latido. Ese corazón que bombea sangre hacia todo nuestro cuerpo. Inhalamos el corazón con una gran sonrisa amplia, libre de miedos. Y al exhalar, exhalamos todo el dolor del corazón y del alma. Inhalamos de manera consciente a nuestro corazón. Plena conciencia en el aquí y ahora somos un corazón. Estómago presionado. Periné apenas presionado. Corazón. Feliz. Paz. Paz. Paz expansiva. Paz y libertad. Vamos a percibir como el corazón empieza a latir. Fuerte. Centren su atención en el corazón. Relaxen la espalda. Relaxen los hombros. Toda la tensión permanece en el corazón y su latido. Vamos a observar como el corazón se agranda, se enorme. Ese corazón que todo lo abarca y que todo lo cobija. Ese corazón amoroso que emana sangre hasta la punta de los pies. En cada exhalación exhalamos un dolor, exhalamos las lágrimas, exhalamos la pena. El corazón late, late y se unifica. El corazón late. El corazón late. Vamos a pensar en una situación muy feliz. ¿Qué es lo que más te da felicidad? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta sentir? Regalale a tu corazón esa sonrisa, dale. Recordá. Recordá el momento más feliz de tu vida y aceptálo y bendecílo en tu alma. Esa expansión, esa dicha, esa felicidad. Se esparce ahora todo nuestro cuerpo unificándolo. Somos un todo feliz. Aquí y ahora. Permanecemos en este estado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. con toda nuestra armonía consciente con toda nuestra respiración vamos a inhalar al centro de nuestra cabeza también superior tomamos conciencia de nuestra cabeza observamos en el centro de la cabeza una luz blanca y somos uno con esa luz blanca creciendo en el centro de la cabeza y significa al estado de amor, sube, sube, sube y nos brinda calor a todo nuestro cuerpo, observen como el corazón se expande en ese calor y ama y acepta. En ese estado de fuego y amor subimos hasta la cabeza, trayendo la armonía y la paz en nuestra vida. Somos un todo, completo y absoluto, en constante cambio y fluctuación, la energía sube y baja, del dantien superior al dantien medio, al dantien inferior y vuelve a subir, recirculando. La luz que tenemos en nuestra cabeza comienza a bajar, baja por nuestra cara, baja por nuestra columna, hacia el corazón. Perciban como el corazón se ilumina con esa luz. Y desde el fuego interior va subiendo al corazón y se unifica en el corazón con la luz y el amor y el fuego. Permitan que ese estado de dicha se expanda. Paz. Poco a poco permitimos que el fuego vuelva a las entrañas, ahí, al dantien inferior. Percibimos como baja y se vuelve a ubicar en su centro, en su núcleo, en su lugar. Poco a poco permitimos que la luz vuelva a subir. La luz blanca se vuelve a dirigir al centro de nuestra cabeza. Y el corazón sigue sonriendo. Inhalamos. Inhalamos. Y esta vez vamos a afligar el periné y vamos a aflojar la panza. Inhalamos. Inhalamos. Con el estómago completo, expandiéndolo. Y exhalamos. Desinflándonos. respirándonos, movemos la cabeza para un lado, movemos la cabeza hacia el otro, muy despacio, recuperando nuestro aquí y ahora, hacia abajo, hacia arriba y abrimos los ojos. Vamos a agradecer todos juntos, colocamos las manos en oración, en posición gallo y desde lo más profundo del corazón le agradecemos a nuestros guías, tutores y maestros, humanos y no humanos, a los seres de luz que nos acompañan, lumínicos, supralumínicos, ángeles, arcángeles, y a la energía superior que nos trajo hasta aquí y ahora. Por sobre todas las cosas, gracias a todos ustedes por compartir este momento conmigo. ¿Cómo se sienten? De nada Diana. ¿Cómo se sienten? Yo veo todo blanco. Por un momento pensé que se volaba la casa. Fantástico, muy bien. Esta es una meditación que la podemos hacer a la mañana. Yo ahora los hice en un interior, esta noche no duerme nadie. Esta noche quedamos todos despiertos y con la sí. Esto es para despertar la energía interior, para movilizar nuestra propia energía. Entonces es maravilloso hacerlo de mañana. Cuando nos levantamos primero al estómago, luego al corazón. En el tercer lugar, a la cabeza, unificamos. Vamos a ubicar la cabeza, el estómago y agradecemos. Van a quedar con energía para todo el año. El próximo martes. Bendiciones, muchas gracias.